existe un lugar que tiene uno de los nombres más pintorescos que pueda haber, la isla de navidad, la cual se llamó de tal forma, porque su descubrimiento que ocurrió en 1643 por el capitán británico william minors, sucedió el 25 de diciembre, motivo por el que se designó de esa forma, la cual pertenece a los territorios externos de australia y es el lugar de una de las aves más amenazadas del planeta, el rabiorcado de las crismas o fragata de las crismas. su nombre puede provocar confusión, ya que puede hacer creer que solo vive en la isla de navidad, pero no, aquí solamente llegan para reproducirse, mientras que su extensión abarca desde el sureste del continente asiático y en las islas que contienen esta extensión, pasando el mayor tiempo volando en el mar y el tiempo mínimo que pasan en tierra, lo realizan en los altos peñascos de los acantilados de no menos de 3 metros, cercanos a las costas, zonas tropicales y subtropicales del océano índico. las fragatas son aves marinas que sus picos forman un gancho, las plumas de la cola son bifurcadas y presentan alas grandes con respecto a su peso. su tamaño llega de 90 a 100 centímetros, con una envergadura que alcanzan unos 2,15 metros de punta a punta y un peso de 14 a 15 kilogramos, presentan un plumaje que es predominantemente por el color negro y en el pecho un parche de tonalidad blanca, sus huesos al igual que otras aves voladoras son porosos, esto les permite tener un menor peso que les ayuda a volar sin la necesidad de un gasto de energía excesivo, otorgándoles solo un 5% de su peso, que mientras vuelan el conjunto de sus alas y la cola forman una doble b, poseen plumas en la mayor porción de las patas y la cabeza, sus patas dotadas por 3 dígitos en dirección craneal, las cuales están unidas por una membrana a nivel interdigital en conjunto con uno caudal son cortos y algo débiles. su dimorfismo sexual es muy sencillo, los machos generan una bolsa gutural de color rojo, mientras que en las hembras el pecho blanco está más extendido, llegando a la parte inferior de las alas. pasan mucho tiempo volando en alta mar, llegando a permanecer suspendidos por semanas, pasando estos tiempos solitarios en búsqueda de alimento, donde rara vez se aletean, ya que se suspenden por las corrientes de aire, sobrevolando a alturas de 4000 metros y pasando las noches planeando, acomodando su cola en contra de los vientos para moverse con mayor agilidad. limpian sus plumas en pleno vuelo y aunque son negras, lo que significaría que se sobrecalentarían por el sol al estar expuestas directamente a sus rayos, esto les juega a su favor, ya que a las alturas que vuelan el agua se congela y esto les ayuda a equilibrar su temperatura, no se congelan ni tampoco se les quema su plumaje o piel con el sol, por la protección que se untan en las plumas, ni sufren de un golpe de calor. son muy malas para nadar, debido a que sus pies no son muy grandes, por lo que les cuesta mucho trabajo emprender el vuelo sobre el agua, a diferencia de otras aves acuáticas que lo realizan con singular facilidad, solo se postran en las costas para descansar, llegando a realizarlo en las rocas o vegetación, pasando muy poco tiempo en ellas para volver a adentrarse, se comunican entre ellas por movimientos visuales además de que realizan diferentes vocalizaciones, para anunciar diferentes acontecimientos entre ellas. son aves carnívoras que se alimentan de gran variedad de peces y moluscos, como calamares, que solo buscan y capturan en mar abierto, donde usualmente sumergen su pico para capturarlos, en raras ocasiones la cabeza, evitando aterrizar en el agua, además se roban las crías de otras aves y sus huevos para comérselos, esto en época de cría o cuando están en las costas, donde también se les llama pájaros piratas, ya que se roban la comida de otras aves que rejurgitan a sus crías para alimentarlos. su único lugar para nadar es la isla de navidad, cada año se forman parejas, por lo que no son monógamas, donde a finales de diciembre los machos escogen un sitio para exhibirse y comenzaran a inflar sus bolsas rojas para atraer a las hembras, mientras que estas decidirán cual es el adecuado, formando parejas en febrero y buscarán un lugar para hacer su nido, escogiendo 3 colonias conocidas en los árboles que seleccionan con sumo escrutinio, ya que no todos cumplen con sus especificaciones, siendo bastante selectivos de los lugares, ya que lo realizan donde no hay fuertes vientos para poder aterrizar con más altura. ambos padres se encargan de la incubación de un solo huevo, tomándoles 40 días para ello, ambos lo alimentan y lo cuidan, enseñándole todo lo que puedan, aprendiendo a volar alrededor de los 8 meses y siendo independientes a los 15 meses, presentando un desarrollo lento en los polluelos, esto nos indica que la reproducción ocurre una vez cada 2 años, entrando a la madurez sexual en el rango de 5 a 7 años, es una especie que vive unos 26 años en estado silvestre, casi no tienen depredadores, siendo los polluelos víctimas de otras fragatas y aves marinas, mientras que por su distribución y hábitos no se adaptan al cautiverio. se encuentran en estado crítico de extinción, donde se estima una población de 1600 a 4500 congéneres, donde no está tan claro su censo, pero se ha determinado un decremento poblacional en décadas anteriores, esto se debe a que una de sus principales amenazas son las hormigas locas amarillas, estas forman grandes colonias en los árboles, llamadas supercolonias que pueden cubrir kilómetros, las cuales consumen los árboles hasta matarlos, siendo uno de ellos los preferidos de estas aves, provocando que disminuyeran, en conjunto que hay una baja tasa de éxito de los polluelos a que lleguen adultos por muertes de otras aves, su baja tasa reproductiva que tienen y la limitación geográfica de su reproducción. para su protección se está realizando programas de monitoreo para determinar las condiciones adecuadas para su reproducción e identificación de los árboles, para así crear una mayor oportunidad de su reproducción y el control de la hormiga, ya que llegó a la isla y está creando un trastorno. al ser un depredador equilibra ciertas poblaciones de peces, moluscos y aves, mientras que para la isla es una fuente importante de turismo que llega para verlas, un ave que es tan elitista que solo se cría en la isla de navidad que cuenta con una población muy baja, eso es el rabio horcado o fragata de las crismas. espero el vídeo te haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.